Me acuerdo tanto del vértigo que me condujo a la perdición Aquellos tiempos de ansiedad dejaron mi mundo al revés Sofro ilusión, no tengo más que una obsesión Una o mil historias que no pueden ser Es como un alfiler, provoca en mi cuerpo un calambre y herde la sangre Es como un alfiler, bloquea mi mente en el auto, hueco de hambre Pierdo el ritmo de la canción y pierdo el tiempo que me faltó Estudio escenas de situación, no tengo nada que perder Sofro ilusión, no tengo más que una obsesión Una o mil historias que no pueden ser Es como un alfiler, provoca en mi cuerpo un calambre y herde la sangre Es como un alfiler, bloquea mi mente en el auto, hueco de hambre Dejalo un poco, no te castigues más Seguro que hay suerte otra vez Es como un alfiler, bloquea mi mente en el auto, hueco de hambre Y herde la sangre, es como un alfiler, hueco de hambre Tienes solo una mujer, procura que no se espanten Viene siendo lo natural, lo habitual que no tengas nada que hacer Viene siendo lo natural, lo habitual que no tengas nada que hacer